Hola chicos, antes de empezar con el vídeo quiero invitaros a que me sigáis en Instagram, subo fotos todos los días y os dejo el link en la descripción ¿Qué? ¿Dime? He visto en las noticias que nos están haciendo busca y captura Sí, es que dicen que hemos matado a tres policías y hemos escapado de la cárcel y hemos robado un coche y hemos atropellado una vieja Pero si la es la verdad, eso lo has hecho tú y a mí ¿por qué? Si yo no he hecho nada Sí, no he atropellado, son unos mentirosos Mira cómo te va a quedar el brazo, por tu culpa Lo tengo escayurado, mírame No puedes levantar el brazo No puedo, me duele No, mira, me duele Uy, tiene el brazo roto Si te ha tenido el asiento del copiloto que yo piloto Vale Pero Ah, no, 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 en el otro, en el otro Ya, 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 que yo no sé, conocí Que estamos en el coche de camuflaje Perfecto para que nunca nos encuentren Mira, que bien hay carteles con nuestras Caras, Manuelito, ¿qué hemos hecho? ¿Y en este cartel de aquí que está Por este lado? Sí, sí, sí Míralo, míralo ¡Es verdad! ¡Oh, Dios mío! Somos nosotros hoy No estoy hecho con fotosos ni nada No, pero ¿qué hemos hecho, Manuelito? Ay, que soy una criminal Yo te salvé a ti Yo te salvé a ti Desde que los policías nos pillasen Pero somos unos criminales, Manuelito Mira, tengo una idea Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a acabar con nuestras tristes vidas No, ¿cómo? No, 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 no Ay, qué guay No acelera Ha sido una atracción de feria Como la que fuimos de la otra vez ¿Te acuerdas? ¿A dónde? Al parque de atraciones ¿Te acuerdas? Ah, sí, es verdad Que yo me quería pelar Y no me dejaste dinero para pelarme Es verdad, es verdad No, no, por la trampa no Por la trampa no Seguro que aquí no nos encuentras nunca Pero si estamos yendo a la policía ¿Otra vez? ¿Dónde? Manuelito, que está aquí la policía Ay, no, pues corre Escóndete, escóndete ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Aquí, aquí, aquí No nos pillan, corre Pero si esta es la casa de Manuelito Oh, Dios mío Oh, Dios mío Que me pillé Que me pillan, que me pillan Que me pillan Me han pillado, socorro Manuelito, socorro No Me han pillado también No Manuelito Me han pillado Estamos acabados En busca y captura Estamos capturados ya ¿Por qué? Nos han capturado tan pronto Pues porque hemos ido directamente hacia ellos Porque eres tonto de escudo No, porque hay esas cosas Que estamos en un video Family Friendly Pero tonto de escudo Es tonto ¿Sabes? Sí, pero culo es malo Porque culo no No se dice De otros países Vale, pues tonto de estracero Que lo sepas Ay, pero si no se rima Ah, pero Pero es lo que hay Mira, tengo mis pantalones Mira Más menos que tu prima Tengo mis pantalones Mira, Manuelito Sí, pero yo no Yo todavía tengo que recuperar Mi vestimenta sin camiseta Es verdad Bueno, en verdad hace frío Manuelito Para ir sin camiseta Mira, está lloviendo y todo ¿Cómo escapamos hoy? Hoy vamos a escapar Eh... No sé Vamos a ver Vamos a buscar un poli Y le quitamos la tarjeta ¿Eso qué es? Mira Under construction Ven, ven, ven No ¿Qué dices? Mira, mira, mira ¿Qué pasa? Mira, le doy, le doy, le doy Va a haber una explosión ¿Una explosión? ¿Cómo con una explosión? Codre Ah, no, todavía ¡Ahí! ¿Ves? ¿Ves? Ay, pero hay que hacer más explosiones Venga, dale, dale Dale, dale Explosión, explosión Hay que hacer más explosiones Si te vas a hacer Bueno, te vas a reparar ¡Oh! ¡Oh! Codre, codre, codre Dale ¡Oh! Vale, vale Corre ¡Has visto! ¡Oh! Chaval Estamos fuera de la cárcel Es un secreto Que he descubierto ¡Sí! ¿Ha visto qué guay soy? Ahora soy Madra, de verdad Oye, ¿vamos a por el coche entonces? Sí ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Oh, oh, qué! ¡Cuidado! Que he visto a alguien allí A lo mejor es un polio o algo Mira, hay calabazas ¿De Halloween? Sí, de Halloween Mira Qué chudy ¡Qué bien! Voy a coger el coche, ¿vale? Vale, pero recógeme Recógeme aquí Voy, voy ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! Pipi Pipi, ya estoy dentro ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Nuestro coche! No, no Este no es el nuestro Sí, mira Este de allí Mira, mira Corre ¡Ah, sí! Es verdad Nuestro coche ¡Nos han robado el coche! No Hay que recuperarlo Corre ¡Anda vamos Nuestro coche! Síguelo, síguelo, síguelo ¡Oh, no! ¡La poli! ¡La poli! ¡Huye, huye, huye, Manuelito! ¡Huye, huye, huye! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Huye! ¡Hay que recuperar nuestro coche! ¡Todeto! ¡Que nos vengan a nosotros! ¿Todeto? ¿Quién es? ¿Todeto? ¿Es de... ¿Es de... ¿Es de rápido y furioso? ¿Todeto o todeto? ¡Todeto! Ah, todeto Pues sigue todeto ¡Oh, no, 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 no! ¡Recorre, recorre, recorre, recorre! Sigue todeto, sigue todeto ¡Todeto! Sigue, sí, 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 sí ¡Eh! Rápido y furioso ¡No! Esa peli no la he visto, yo ¿No la he visto? No Pues es de un tío que va muy rápido y furioso por la carretera ¿Ah, sí? Pero rápido y furioso También está allí Sí, porque se enfada mucho como tú ¡Codre! ¡Ay! No me enfado Yo solo digo las... ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Torresto! ¡No! ¡Torresto, torresto! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡No! ¡Hay que recuperar nuestro coche, codre! ¡Ese hombre es experto en el lag! Sí, igual que tú, míralo ¡Madre mía! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¡Ah, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡No, no me da mis cositas en el río! ¡No, no, no! ¡La hemos liado, la hemos liado! ¡Que nos ahogamos, que nos... ¡No! ¡Tu coche! ¡Tu coche! ¡Dale mi coche! ¡Móntate, móntate, codre! ¡No! ¡Sí! ¡No, mi coche! ¡No me deja entrar! ¡Sí, sí te he dejado! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Es tu coche! ¡Quítatelo! ¡No, no! ¡Quítatelo! ¡Eh! ¡Manolito, no! ¡Diri! ¡Manolito! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Me he bajado del coche! Voy contigo, voy contigo. ¡Vale, voy a coger este otro! ¡Ay, que no puedo coger este otro porque es muy caro! ¡Aparele, money, money! ¡Sí! ¡Tenemos que atracar! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Corre, corre! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No te vas a matar! ¡No! ¡¿Qué te vas a hacer nosotros?! ¡No, tu coche! ¡No, no va del coche! ¡Tu coche! ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres, atracar? ¿Un banco? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Espera, corre, corre, ahora! ¡Ahora! ¡Te has venido aquí a hacerle gasolina! ¡No! ¡Eh, tú! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Végale, pégale! ¡Estoy pegándole! ¿No se notan los efectos especiales? ¡Pum, pum! ¡Clash! ¡Clash! ¡Track! ¡Truck! ¡Pum, pum! ¡Oh, no! ¡La poli, la poli! ¡No, no, no, no! ¡La poli! ¡Oh! ¡La poli, la poli, Tiri! ¡La poli, la poli, que me atrapan! ¡Viene la poli! ¡Viene la poli! ¡Viene la poli, Tiri! ¡Que seguimos ahí los carteles! ¡Codre, codre! ¡Corre! ¡No! ¡Va, salve, salve, salve! 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 ¡Yo estoy escondida! ¡Corre, corre! ¡Yo estoy escondida, codre! ¡No, no, no! ¡Pues, que me atrapan! ¡No, me he atrapado, Tiri! ¡Voy a salvarte, voy a salvarte! ¡No! ¡Ven después a la cárcel! ¡Usa las armas! ¡Cosigue armas y después vire a por mí! ¡Te ayudo! ¡No, te has ido! ¡No, no, 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 no! ¡Me han atrapado! ¡No! ¿Por qué te han ido a atrapar? Porque te quería ayudar y salvarte. Pero si no me ayudan nada, si estamos encerrados otra vez. Ya, lo siento, lo siento. Mira mi foto ahí. Qué bonita, jolín. Madre mía. ¡Corre, Tini, corre! Estoy dentro de acá, de la cerda. ¡Va, sal, hombre! Estoy escondida. ¡Escalada! Mira, yo te escalo la celda. ¡Escalada! ¡Eh, ya no puedes! ¡Baja! ¡Por aquí, por aquí! ¡Hacemos otra vez la explosión! Oye, creo que hay una manera de escaparnos por el sótano. ¿En serio? Sí, sí, ve conmigo. A ver. ¿Cómo, cómo? Ven por aquí. ¡Corre, corre! ¡Ve por aquí! ¡No te dejes atrapar por nadie nunca! No, 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 yo voy contigo. Mira. ¡Ay, no! ¡Pero no podemos! ¿Por qué no tenemos la tarjeta? ¿Ves? Hay que quitarse a un poli. Vamos a quitar la tarjeta a un poli, ¿vale? Para poder escapar de la cárcel. ¿Pero estás seguro que por ahí se puede escapar? Sí, por supuesto. ¿Por supuesto? Sí. ¿Tan, tan, tan seguro estás? Sí, estoy seguro. Ah, vale, 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 vale. Entonces te creo. ¿Te creo? Uy, ¿cómo estás subido ahí? ¿Dónde están? ¿Dónde están mi gente? ¿Dónde están mi gente? ¿Te gusta esta canción? No, no me gusta. ¿Entonces por qué la cantas? Porque me la han copiado. Yo soy el cantante original. ¿Tú qué vas a hacer? Mira, están aquí. Está ahí la poli. Mira, pues yo voy a hacer que salgan y que vengan a por mí. Mira. Mira, mira, ¿lo ves esto? Ah, ya no. Corre, corre. Corre, corre, corre. Corre. Corre, Tini. Estoy codriendo. Estoy codriendo. Agáxate, Tini. Estoy agachada. Ya está ahí levantada. Coge, coche. Coche, coche. Vale, es el momento, es el momento. ¡Corre! ¡Uh! ¡Corre, huye! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! Somos unos cracks, somos unos cracks. Hemos escapado. Hemos escapado de la carta al au. Sí, corre, corre, Tini. Estoy, estoy. Codri, 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 codri. Que no nos pillen, que no nos pillen. Hasta luego, poli. Hasta luego, pringados. Ahora eres todo un criminal como tus papis. Sí, pero yo no quería esto. Mañana seremos normales, que yo lo sé, porque vamos a ir al guardia y al code y me voy a portar súper bien. Y esto va a ser un sueño malo. Pero no puedes, porque todo el mundo sabe que te has escapado y salimos en las noticias. Ya, pero va a ser un sueño y no va a ser real. Nunca vas a recuperar tu antigua vida. Sí que la voy a recuperar, sí que puedo. No, no vas a poder hacerlo nunca. ¡Ay, este me gusta, este me gusta! De Candy. No, pero es que no tengo dinero para los otros, para este sí. Jodín, pues yo podría haber ayudado un poquito con mi dinerito. Sí, pero es que vale muy caro, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. Oye. Dime. ¿Qué te parece lo del atraco? No, lo intentamos. ¡Ojo, la poli! ¡La poli! ¡Codre, codre, codre, codre! Lo podemos intentar, pero mañana vuelvo a ser normal. Vuelvo a ser yo, ¿eh? ¿Pero quieres hacer un atraco? ¿Tú? Tú no eres latín y que yo conocía. Sí, 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 buena. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Has robado cosas de polis y los polis no saben que somos nosotros? Ya, claro. ¿Eh? Mira, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Se creen que somos polis. Ahora se creen que somos polis también. Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. ¡Uy! ¡No te choques, no te choques! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Madre mía, efecto especial de las luces. ¡Sí! ¿Es ahí el banco? ¿Es ahí? ¿No querías robar? Sí, pero es que me he acordado que no tenemos pistola. ¡Ah! Mira, está aquí el banco. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Cómo conseguimos pistolas? Pues no sé. En el sitio ese. En el sitio ese donde me llevaste antes. ¿Otra vez? ¿El sitio? Antes no, ayer. ¡Ay! Este coche no se puede coger. Y esta moto tampoco. ¿Qué dinero vale, no? ¿Eso qué es? ¡Eso es una joyería! ¡A la joyería, a la joyería! ¡A la joyería! ¡Vamos, corre! ¡No podemos entrar! ¡No podemos entrar! ¡Se hace dorada! ¡A la mierda! ¡Sí, sí! ¡Corre, corre, corre! ¿Podemos? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Todo mi di... ¡Eh! ¡Que me hace daño los láseres! ¡Los láseres! ¡Mirad por los láseres! ¡Los láseres! ¡Los láseres! ¡Codre, codre, codre! ¡Codre! ¡Codre, corre, antes de que venga la poli! ¡Somos los criminales, somos los criminales! ¡Corre, antes de que venga la poli! ¡Estoy, estoy detrás tuya! ¡A dónde? ¡No puedo correr más! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos están viendo todas las cámaras! ¿Eso para qué es? ¡Dale al botón! ¡No! ¡No hay que tocar los láseres, ¿vale? ¿Y el botón? ¡No lo de, no le de! ¡Que eso es para llamar a la policía! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Pues no le doy, no le doy, no le doy! ¡Estoy, estoy, 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 Manuelito! ¡Estoy, estoy, estoy aquí! ¡Vamos a ser ladrones de guantes blancos! ¿Eso qué es? ¿Por qué tenemos guantes blancos? ¡No, no, no, por aquí no! ¡No, no, no, no! ¡Tiene! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Entra, entra, entra! ¡No, que por aquí no es todavía! ¿Entonces por dónde? ¿Por aquí? ¡Hay que encontrar dónde está el dinero antes! Está abajo, las joyas. ¡Ah, pero hay que coger las joyas primero de abajo! ¡Sí, no! ¡Ah, pues corre, corre! ¡Pero corre, corre, que va a venir a Poli! ¡Va a venir la pasma! ¡Nosotros! ¡Ay, que pero va a venir! ¡No toquen los láseres! ¡Oh, oh! ¡No, no, láseres no! ¡Láseres malos! ¡Ya he escuchado ahí un coche igual en la Poli, eh! ¿Y la alarma también está escuchada? ¡No sé! Yo no he escuchado la alarma, pero puede ser una alarma silenciosa. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Qué securita directo! ¡Ladrones de guantes blancos, pero no tengo guantes! ¡Vale, vale! ¡Oh, mira! ¡Puedes pillar las cosas! ¡Puedes pillar las cosas! ¡Rompelo, rompelo! ¡Oh, oh! ¡Se ha derramado todo, se ha derramado todo! ¿Cómo lo rompo? ¡Ah, sí, sí! ¡Tengo dinero, tengo dinero! ¡Tengo dinero! ¡Vamos, yo también, yo también! ¡Tengo dinerito! ¡Más dinero, más dinero! ¡Dios! ¡Qué de pasta! ¡Vale, corre, corre, Tini! ¡Corre para arriba, corre! ¡Somos ricos, somos ricos! ¡Somos ricos, sí! ¡Hay que huir, hay que huir de aquí! ¡Sí, sí, que viene la Poli, que viene la Poli! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No sé! ¡Corre, corre, huye! ¡No lo entiendo, qué ha pasado! ¡Huye, Tini! ¡Oh, oh, oh! ¡No, he muerto! ¡No! ¡Era una alarma silenciosa! ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¿Te cuento una cosa? ¿Te cuento una cosa? ¡Dígame! ¡Estoy en el sitio de los criminales! ¡Yo también, yo también! ¡Aquí hay pistolas! ¡Ven aquí al sitio! ¡Pero tú estás en la cueva de antes! ¡No! ¡En otro lado! ¡Ah! ¡Pues yo he aparecido en la cueva! ¡Estoy, no estamos juntos! ¡No! ¡Nos encontramos mañana! ¡Sí, vale! ¡Como estamos hablando por guatqui-tasqui! ¡Sí! ¡Al final te ha gustado la vida de un criminal, eh! ¡No! ¡Yo mañana vuelvo a ser normal! ¡Me has arrastrado al mundo del crimen! ¡¿Qué dices?! ¡No te lo hago en esa! ¡Adiós tú, malvado! ¡Mañana vuelvo a ser normal! ¡Esto es todo una pesadilla! ¡Esto es todo una pesadilla! ¡Es una pesadilla! ¡Nos vemos mañana, Manuelito, ¿vale? ¡Vale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!